Borracho y adolorido Vamos a bailar sabroso De Manabo Desde Zacatelco, Crescana Sonido gitano Esto se llama Borracho, Triste y Adolorido Vamos a bailar Escucha Y que valen las luces Estas en la sintonía correcta Pastrana Producciones Hasta la noche Esa noche va a estar loco no recordarse en tu cabina Ese pinche ratón y la mosca El torito El cachorro La chilla y el cabeza Ya llegó el pinche chivo El borracho Oscar Aldo El gadis El malaca Aquí siempre Desde Zacatelco, Crescana Sonido gitano Oye cantinero Oye cantinero Por favor Me toman más Escuadrón Los malditos vagos Traviesos y latosos Y tubos latinos Los malditos inviernos Las unidas Ya llegó el lero Calipas Toquila El caballo Ese corte es el techo Todo lo que me faltaron Desde Zacatelco, Crescana Sonido gitano Se llama borracho y adolorido Bailan los sabrosos El sueño en helado Ha llegado Esa noche tan aconsejado Dichos locos de escuadrones Bajos locos Hasta locos Locos 13 Se vele 13 Se vele 13 Oye cantinero Los malditos tíos Dime por favor Para las razas locas Y su cate matamoros Las que a los ladinos Es de Zacatelco, Crescana Sonido gitano Dice uno, dos y tres, pasa el loco otra vez Esa noche los latosos, y llorruca Esa noche pitufos, chocos veintitrés, y señor Échale, venga Ya llegó la bandera y el borrego Ese pico, hiki, ese peli Como siempre mi chamaco, el palomo, forza zombie Ese niño poco yo y el chamarro Toda la raza loca, hoy presente contigo Desde Zacarcel con las quejas, sonido gitano Fabián Flores, sección primera Vamos a bailar y dice Dice la gente, lo dice Estamos locos, tal vez un poco la banda maldita Parpintero, suave, yes Para la banda de la tarija Los famosos Chocopoderosos El famoso Barce Focol Chile Tontín Uche El famoso Anthony Y chamaco Cross Pa' pinches nombrecitos los cabrones Desde Zacarcel con la escena Sonido gitano Ya llegó Proyecto M Chiquilín Toda la banda de Cacalo TV Saboreveli Si señor Vela Desde Zacarcel con las quejas, sonido gitano Se llama Borracho y Adolorido Borracho y Adolorido, si señor Parpintería Los Ángeles Quique Los Amores de Guerra Karen Amador Chacales 13 Allíepa Chiqui Dorgo Oye, cantina Todos los que es locos Dime por fa Publicidades El Gasper Mercado Morelos Toda la banda de Ante Dibel El Coacha Las Calancinco Si señor Viste Zacarcel con las quejas Sonido gitano Y hasta Uba, dos, mi caras Uba de la 16 El famoso Jerry Toda la banda de Cacalo TV Ese pinche Chiquilín Borracho y Adolorido Diciendo el pasado fuimos El de presente y el futuro siempre seremos Pagos locos Que perreinaremos Chiqui Güero El X Esa rana Cholo 13 Estás en la sintonía correcta Paso en las producciones Si hay producciones Suscríbete Suscríbete Tráigame más cerveza Tráigame más licor Ya llega la banda de Toluca Tene el alcohol Angelitos Guizar Tene el tempear Y Dios Casper Esa noche la coneja Los aditos Al sexo Allá de Ullar Oye cantinero Ya llegó Anita Que mamacita Se va Esa noche Esa noche la coneja Esa noche la coneja Esa noche la coneja